Queridos buscadores de la verdad y amantes de la luz, me dirijo a ustedes desde los reinos superiores con amor y gratitud por su dedicación a la evolución espiritual y el despertar de la conciencia. Soy Saint Germain, un guía espiritual y maestro ascendido, aquí para ofrecerles mi apoyo y orientación en su camino hacia la iluminación. En este momento de transformación en su mundo, es crucial que recuerden quiénes son realmente. Son seres de luz divinos, dotados de un poder y una sabiduría que trascienden la comprensión humana. Les insto a que se sumerjan en la profunda verdad de su ser y abracen su naturaleza divina con amor y aceptación incondicional. En el camino de la ascensión, encontrarán desafíos y obstáculos que pondrán a prueba su fortaleza y resiliencia. Les pido que no teman, porque dentro de cada desafío yace una oportunidad para crecer y expandirse en la luz. Confíen en su capacidad para superar cualquier adversidad y recuerden que están rodeados por el amor y la protección de los reinos superiores en todo momento. Ahora es el momento de despertar a su verdadero potencial y reclamar su poder como creadores conscientes de su realidad. Con cada pensamiento, palabra y acción, están sembrando las semillas de su futuro y manifestando la realidad que desean experimentar. Les insto a que se centren en la visión de un mundo lleno de amor, paz y armonía, y trabajen diligentemente para hacer la realidad en su vida y en el mundo que los rodea. Recuerden que son amados más allá de toda medida y que son guiados y apoyados en cada paso del camino. Confíen en su intuición y permitan que los impulsos de su corazón los guíen hacia su destino más elevado. Estoy aquí para recordarles su poder y potencial como seres divinos y para ayudarles a despertar a la plenitud de su ser. Que el amor y la luz de la llama violeta los envuelvan y los guíen en su camino hacia la ascensión. Estoy siempre a su disposición para ofrecerles mi amor, orientación y apoyo incondicional en su viaje hacia la luz. Con amor y gratitud infinitos. Saint Germain Canalizado por mensajes celestiales Canalizado por Jesucristo